Tú y yo, jugando con nuestra imaginación Sudados y haciendo el amor Dos locos vago efectos del alcohol Tú y yo, tú y yo Jugando con nuestra imaginación Sudados y haciendo el amor Dos locos vago efectos del alcohol Tú y yo Solo tú y yo, nos comemos hasta en el avión Nos queremos testigos que dañen la relación Cuando hacemos el amor lo hacemos con inspiración Tú eres para mi bebé mi mayor bendición Tú eres como un salvavidas que me salvó la vida Baby tú estás divina Si yo me porto mal me castiga Yo te hago el amor rapidito se te olvida Y somos dos loquitos que nos entendemos Siempre peleamos y a la misma vez contentos Y estamos activos en la pista pa'l tiroteo Cuando estamos en la cama y la prendemos en fuego Y somos dos loquitos que nos entendemos Siempre peleamos y a la misma vez contentos Y estamos activos en la pista pa'l tiroteo Cuando estamos en la cama y la prendemos en fuego Déjame decirte que pa' mí no existe Alguien más hermosa que tú Lo que más me gusta de ti, tu actitud Déjame decirte que pa' mí no existe Alguien más hermosa que tú Tú y yo Jugando con nuestra imaginación Sudados y haciendo el amor Dos locos bajo efectos del alcohol Tú y yo Yo me desespero cuando no te veo Estoy acostumbrado cuando te ves el espejo Me gusta como quieres cuando te suelta el pelo Y siempre andas conmigo Nunca me pones perro Eso me gusta Siempre te andas conmigo mamá Eso me gusta Siempre te andas conmigo mamá Eso me gusta Siempre te andas conmigo mamá Soy tu Darío El de la raza negra El de la raza negra DJ Alfredo Mix Produciendo Mami Tú sabes que somos nosotros dos contra el mundo Agarrado de la mano de Dios Bendecido En la buena y en la mala Nosotros estamos En la buena y en la mala, nosotros damos, baby. Siente el boom, siente el boom, siente el boom, siente el boom, siente el boom. Siente el boom, peligroso, 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 peligroso. Rompe, rompe, rompe la bocina. Esto está tan fino que baila hasta la piscina. Dele como quiera que yo se que le fascina. Mira como bailan las flasquitas y la gordita. Y la abuelita en la cocina. Hasta me enteré que lo bailan en la china. Todas las baby se ponen asesina. Dale como quiera pa' que, que Siento el boom, siento el boom 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 Siento el boom, peligroso Siento el boom, peligroso Siento el boom, peligroso Siento el boom, peligroso Fuego, fuego, como dice el alfa Tú que estás britán, así que móntate la lancha Me gusta tu booty, tú tienes una vaina ancha Con todas tus amigas, siempre moviendo la chapa Una amiguita colombiana, latinas Y también venezolana, que rico Y también la mexicana Y también la mexicana Y también la mexicana Una amiguita colombiana Y también venezolana 3, 2, 1 Siento el boom, siento el boom 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 Siento el boom, peligroso pagaos, peligroso, pagaos, 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 rompe, rompe la bocina esto esta esta fino que baila ht sola Dale como quiera que yo se que les fascina Mira como bailan la plasquita y la gordita Y la abuelita en la cocina Hasta me entere que lo bailan en la china Todas las baby se ponen asesina Dale como quiera pa' que, 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 que Wow Pegado Como dice adueta pa' seguirme Lo mato Ya tu sabes como es la puerta man John Jairo El de la raza negra Oh yeah Dembow del bueno To' el mundo entero, DJ Alfredo Mix produciendo, yeah, 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 yeah. Gracias a Dios por este paraíso de mujeres, bendecido. Siente el boom, siente el boom, siente el boom, siente el boom, Latinoamérica, oh, el grito del movimiento, papi. Con esta nos vamos por to' el mundo y tú lo sabes, out. Yo, morena, llegaron tu papi, este es el remix, Pancho Barrasa, John Hyroman, el de la raza negra. You know, ya tú sabes cómo es la fuerza, ma, ma, baby. Yo si te amo, morena, enamorado estoy de ti, mi amor. ¿Cuánto te amo, qué no soportaría estar sin ti? Ma, baby. Cuando te quiero, si yo no estoy contigo, yo me muero mi corazón. Ma, baby. Cuando te quiero, tú eres para mí todo mi cielo, tú eres mi sol. Tú eres la mujer que amo, que quiero, que quiero perreste mi vida. Yo no puedo estar sin ti, creo que sin ti yo me moriría. Vente y vamos pa' Brasil. Eka, maica, siente el pi. Nos vamos de gira por todo el mundo, amándonos así. Tú eres la mujer que amo, ay, yo te amo. Se siente el estilo, se siente el flow, con la mano pa' arriba. Se siente el estilo, se siente el flow, con la mano pa' arriba. Se siente el estilo, se siente el flow, con la mano pa' arriba. Porque el amor es, oh, oh, llego contigo un día. Contigo un día. Porque el amor es, oh, oh, por ti volvió a mi vida. Volvió a mi vida. Tú me conquistas más de lo que te imaginas, que te imaginas. Tú me enamoras más y más a cada día, a cada día. Tú eres la mujer que amo, tú eres la mujer que amo. Tú eres la mujer que amo, tú eres la mujer que amo. Tú eres la mujer, tú eres la mujer, tú eres la mujer. 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 Ya tú sabes cómo la puerta va Quiero aprovechar este momento Pa' decirte todo lo que siento Me está matando los sentimientos Quiero que sepas que hace tiempo Yo estoy enamorado de usted De hace tiempo y yo no sabía cómo hacer De hace tiempo yo estoy enamorado De usted tú con tu novio Y los celos a mí matándome Vengo a decirle toda la verdad Porque de veras ya no aguanto más Siento que esta angustia me va a matar Cuando yo te veo con el caminar Siempre se la pasan por el maletón Poco a poco se muere mi corazón Ya no quiero seguir sufriendo No, no, no por ti De hace tiempo yo estoy enamorado De usted que hace tiempo y yo no sabía cómo hacer De hace tiempo yo estoy enamorado De usted con tu novio Y los celos a mí matándome La tristeza poco a poco se apodera de me sé Que no puedo ni dormir Todos los días me la paso pensando en ti Yo quiero que sea por mí Odio cuando él te tiene y no te tengo Cuando te abraza me da mucho celo Me pongo rabioso de una vez ciego De una vez no me puedo controlar Me pongo contento cuando estás en el WhatsApp Cuando estás en línea me da ganas contestar Pero a veces pienso y no quiero molestar Veo siempre tu foto que subes al Instagram, baby Ay, yo no sé, ay, tú me tienes crazy Ay, yo no sé, ay, yo te quiero, baby Ay, yo te quiero solo para mí De hace tiempo yo estoy enamorado De usted, de hace tiempo y yo no sabía cómo hacer De hace tiempo yo estoy enamorado De usted, con tu novio Y los celos a mí matándome Quiero aprovechar este momento Pa' decirte todo lo que siento Me estás matando los sentimientos Quiero que sepas Ya tú sabes cómo la vuelta, baby Yo soy Jongairo Claro que sí Ay, de la raza negra Escucha bien DJ Alfredo Mix Caucienda De Venezuela Foyar, Foyar, Foyar Los hermanos va a raza Con el de la raza John Gairo, man Que pase lo que pase Eso nos satisface Nos comemos a besos, hacemos el amor Es una conexión, baby, entre los dos Que pase lo que pase Eso nos satisface Nos comemos a besos, hacemos el amor Es una conexión, baby, entre los dos Y bien tú sabes que estamos puestos pa' eso Yo te como con práctica en el proceso Escucho tus gemidos cuando te doy besos Lo disfrutamos y siempre estamos contentos Tú me gustas demasiado Yo también te gusto los dos conectados Oye, baby, lo hacemos en la playa En la cama de una mexicana Estoy enamorado Con ese cuerpo que tú tienes una elegancia Yo te quiero aquí, yo no te quiero a distancia Yo no sé, pero tienes toda la sustancia Que necesito y que nunca me hagas falta Yo te quiero pa' mí solita No te comparto con nadie Mi mamacita bonita Ven, vamos a bailar Que pase lo que pase Eso nos satisface Nos comemos a besos, hacemos el amor Es una conexión, baby, entre los dos Que pase lo que pase Eso nos satisface Nos comemos a besos, hacemos el amor Es una conexión, baby, entre los dos Que pase lo que tenga que pasar Esta noche yo me quedo contigo Yo te huaco mi abecito Y tú te pones rojita cuando yo te hablo al oído Canta cuando caminamos Tú y yo muñequita, granos de la mano Cuando tú no estás a mi lado Me siento vacío y desesperado A mí me gusta como tú te pones en pose Y yo conozco lo que nadie de ti conoce En el proceso cuando yo escucho tu voce Que me enamore y empezamos a las doce Que pase lo que pase Eso nos satisface Nos comemos a besos, hacemos el amor Es una conexión, baby, entre los dos Que pase lo que pase Eso nos satisface Nos comemos a besos, hacemos el amor Es una conexión, baby, entre los dos Yo te quiero pa' mí solita No te comparto con nadie Mi mamacita bonita Ven, vamos a guayar Yo te quiero pa' mí solita No te comparto con nadie Mi mamacita bonita Ven, vamos a bailar Oh, oh Oh, oh Agarrado de la mano de Dios Bendecido Ven, pero mami, ven, pero mami, ven, pero mami Que pase lo que pase Eso nos satisface Nos comemos a besos, hacemos el amor Es una conexión, baby, entre los dos Que pase lo que pase Eso nos satisface Nos comemos a besos, hacemos el amor Es una conexión, baby, entre los dos Los hermanos pa' raza Con el de la raza Yo soy John Gairo Ya tú sabes cómo la falta, baby México y Venezuela Y por el mundo entero DJ Alfredo Mix Produciendo Que pase lo que pase Y tiene el boom, mírala como ella baila Y tiene el boom, mírala como ella baila Ella tiene todo eso que me encanta Ella tiene todo eso que me mata Y tiene el boom, énorma como ella baila Ella tiene todo eso que me encanta Ella tiene todo eso que me mata Como tú te llamas, dime, dime, dímelo Tengo rato viendo, tú me llamas la atención Tengo rato viendo, tú me llamas la atención Para atrás, para atrás Para tras, para atrás Para tras, para atrás Para tras, para atrás Eje, ijí, ajá, ejí, ajá, ejí. Ya tu tienes lo tuyo dale mueve a todo tu fú Yo tisí grabando pa sub teaches pa YouTube Me gusta como le metes, baby, tiene la actitud Rompe la catedra, no hay ninguna como tu De Venezuela nos vamos para Cancún Si piensas los dos veces, formamos revolut Siempre me gusta cómo te queda en luz No hay ninguna baby que le meta como tú Y tiene el boom, mírala como ella baila Ella tiene todo eso que me encanta Como tú te llamas, Dime, dímelo Tengo rato viendo, tú me llamas la atención Como tú te llamas, Dime, dímelo Tengo ratos viendo, tú me llamas la atención Cuando tú le das pa' atrás, pa' atrás Cuando tú le metes pa' atrás, pa' atrás Cuando tú le das pa' atrás, pa' atrás Cuando tú le metes pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Como tú te llamas Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Como tú te llamas Sigue, sigue, dale duro, mami, no te pares La gente te activa, sacaron los celulares Con esos movimientos rápidos se hacen virales En una bicicleta, rápido me va a pedales Cómo le mete, cómo le hace, está manquivo tirando pases Dale duro que ya tú sabes Cómo le mete, cómo le hace, está manquivo tirando pases Dale duro que ya tú sabes Ajá, eje, 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 eje Ya tú sabes cómo halagotas, mam Yo, yo soy un gai El de la raza negra, Alfredo Mix, produciendo Edward Mix, come on Yeah, 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 baby Ven, ven, mami, ven, mami Perreo del bueno, 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 perreo del bueno, bueno, bueno Perreo del bueno, 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 perreo del bueno, bueno, bueno Y ya tú sabes cómo es la vuelta, ah Ya tú sabes cómo es la vuelta, ma Yo soy John Gairo, wow, wow El de la raza negra, I like it I like it Dímelo, baby Métele como quieras Demuestra tu talento, dale hasta el piece y ponte como una fiera Me encanta cómo eres Eres pura belleza, nena Pareces una actriz, mamacita de esa de esa que sale en el novela, nena y solo yo Yo contigo me quedo guiar Y la pasamo' bien Yo contigo me quedo guiar Y la pasamo' bien Yo contigo me quedo guiar Y la pasamo' bien Yo contigo me quedo guiar Y la pasamo' bien Me gusta cuando dances, tú te pegas de mi, baby corre tu sudor Esta se prende en fuego cuando estamos en acción Y perdemos el control Así que así que bueno el MCO Dale como quiera que estamos tú y yo No le pare a la gente Y pégate de mí pa' que sienta todos mis flow Yo contigo me quedo guiar Y la pasamos bien Yo contigo me quedo guiar Y la pasamos bien Yo contigo me quedo guiar Y la pasamos bien Yo contigo me quedo guiar Y la pasamos bien Ay baby tú me encantas Me gustas como baila Tú tienes todo eso Que a otra chica le falta Ay baby tú me encantas Me gustas como baila Tú tienes todo eso Que a otra chica le falta Yo contigo me quedo guiar Y la pasamos bien Yo contigo me quedo guiar Y la pasamos bien Yo contigo me quedo guiar Y la pasamos bien Yo contigo me quedo guiar Y la pasamos bien Guay na', le me sigo Paquito Baquito Baquito, Baquito, Paquito Guay na', le me sigo Paquito au Guayna, le me sigo pa' quitar, guayna, le me sigo pa' quitar, pa' quitar, pa' quitar, pa' quitar, pa' quitar. Ya tú sabes cómo la vuelta va, yo soy John Guido. El de la raza negra, ya tú sabes cómo es. DJ Alfredo Mix, produciendo. Yeah, I'm crazy for you now, baby. I like it. El de la raza negra. Atencia, mujeres, a mover el booty. Yo soy John Guido, el de la raza negra. Oh, mire esa niña cómo mueve ese booty. Mueve ese booty, demasiado espectacular. Mire esa niña cómo mueve ese booty. Mueve ese booty, demasiado espectacular. Mami, ponte, dale, así, pa' bajo, pa' arriba. Muévete pa' mí. Mami, ponte, dale, así, pa' bajo, pa' arriba. Muévete pa' mí. Muévete pa' mí. Muévete pa' mí. Muévete que, muévete que, muévete pa' mí. Muévete pa' mí. Muévete pa' mí. Muévete que, muévete que, muévete pa' mí. Y pégate más de mí. Tú tienes todo eso que me vuelve loco a mí. Esto parece una película y aquí tú eres la actriz. Con tu flow, callejero, bailando duro aquí Tú estás dura, como dice Daddy Yankee Pégate, pégate, que el tempo se baila fácil Tú tienes tu estilo, tú tienes tu flow Matando a la liga con reggaeton Nos vamos a millón, sin corrupción Mételo duro, nos vamos con todo Uh, y pégate más de mí Pégate, pégate, pégate más de mí Uh, y pégate más de mí Ven, pero mami, ven, pero mami, ven, pero mami Uh, y pégate más de mí Pégate, pégate, pégate más de mí Uh, y pégate más de mí Mami, vamos a hacerlo a mi manera Déjale caer todo el peso, mami Déjale caer todo el peso, wow, wow Déjale caer todo el peso, mami Déjale caer todo el peso, wow, wow Déjale caer todo el peso, mami Déjale caer todo el peso, wow, wow Pómela aquí, pómela aquí Pómela, pómela, pómela así Pómela aquí, pómela aquí Pómela, pómela, pómela así Oye, 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 oye Voy a darte duro a ti te gusta, girl Yo, 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 yo lo sé Voy a darte duro hasta el amanecer A mí me gusta cómo mueves a la gota A mí me gusta porque la tienes redonda Donda, si quieres, vamos, dale otra ronda No hay nadie que no pares que tu booty me provoca Mami, ponte, dale, así, pa' abajo, pa' arriba Muévete pa' mí Mami, ponte, dale, así, pa' abajo, pa' arriba Muévete pa' mí Muévete pa' mí Muévete pa' mí Muévete, que, muévete, que, muévete pa' mí Muévete pa' mí Muévete, que, muévete, que, muévete pa' mí Te agarro, te pego, te meto bien Lento, agárrate duro para el santo Que yo me encanta cómo te mueves, le metes demasiado bien Me encanta cómo te mueves, le metes demasiado bien Me encanta cómo te mueves, le metes demasiado bien Tú y pégate más de mí Pégate, pégate, pégate más de mí Tú y pégate más de mí Ven, pero mami, ven, pero mami, ven, pero mami Tú y pégate más de mí Pégate, pégate, pégate más de mí Uh, y pégate más de mí Ven broma a mí, ven broma a mí, ven broma a mí Mira esa niña como mueve ese booty Mueve ese booty demasiado espectacular Mira esa niña como mueve ese booty Mueve ese booty demasiado espectacular J.J. Lo que le gusta a las mujeres Este perreo del bueno Esta es la bomba nuclear Ya tú sabes, toma la puerta, ma Yo soy John Jairo, el de la raza negra Alfredo Mix Ven, 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 ven Ven, pero mami, ven, pero mami, ven, ven, ven Ven, pero mami, ven, pero mami, ven, ven, ven El reloj Please my soccer dance Ey yo, John Gairo El de la raza negra Ya tu sabes como es la vuelta ma Dj Perón, La Máquina Pipo, la amenaza musical Yo tengo un nuevo baile que se llama El reloj, todo el mundo se alborota cuando escuchan el reloj Yo tengo un nuevo baile que se llama El reloj, todo el mundo se alborota cuando escuchan el reloj Y con mas de reloj Trungenta Autista Así suena el reloj Tiki, Tiki, Tiki Tak Y con mas de reloj Trungenta Autista Mami, dale ponte Conmigo no te postres Con esta le metemos duro hasta la catorce Mami, dale ponte Conmigo no te cortes Con esta le metemos duro hasta la catorce Y con mas de reloj Qué hiciste, así suena el reloj tiki 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 ta y comas el reloj, tiki ta, tiki ta así sueña el reloj, tiki 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 ta. Titi ta, ta ti-ti ta-ta, ta ti-ti ta, ta ti-ti ta-ta-ta, ta ti-ti ta, ta ti-ti ta, ta tiki ta-ta Lo mola míto lo mío todo lo que tu tienen ahí es mio, tú te encendía yo te encendío, vente mami pa el desafío. Yo tengo un nuevo baile que se llama el reloj, todo el mundo se alborota cuando escuchan el reloj. Yo tengo un nuevo baile que se llama el reloj, El mundo se alborotan cuando escuchan el reloj! Es picú metal reloj, ticp оulak, tic tac! Así suena el reloj, tic kietiki tic ki ta! Es picú metal reloj, tic kietiki tic ki ta! Yo te te bailo, baile el reloj!!! Más que la sauna, pipocop! Más que la sauna, pipocop! más que la una, más que la una, más que la tres, así que ponte, así que ponte, así que ponte, posición, da media vuelta, baila duro, que este es el baile de reloj. Así que pon, 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 así que pon, pon, así que ponte, baila duro, que este es el baile de reloj. Yo un gairo, el de la raza negra, DJ Pelón, la máquina, people, la amenaza en su cara, Justy LR. Yo tengo un nuevo baile que se llama R-Log, todo el mundo se alborota cuando escuchan el reloj. Todo el mundo se alborota cuando escuchan el reloj. Y con este reloj, y tac, y tac, y tac, así suena el reloj, tiki-tiki-tiki-tac, y con este reloj, tiki-tiki-tac, así suena el reloj, tiki-tiki-tiki-tac, así suena el reloj, Conmigo no te forxes Con esta le metemos duro hasta la catorce Mami dale ponte Conmigo no te forxes Con esta le metemos duro hasta la catorce Y cómatle reloj Así suena el reloj Y cómatle reloj Así suena el reloj Ya es la hora Ya es la hora, ya es la hora, la alarma ya sonó. Ya es la hora, ya es la hora, la alarma ya sonó. Soca y baile, soy un gaizo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ya tú sabes cómo la voz a él. Ya tú sabes cómo es la vuelta, man. Desde luego se te nota la DM en la cara. Yo que John Iron Man, la propia raza. Lo que tú digas de mí me rebala. Que yo vengo fuerte y filo como hacha. 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 Tu mujer me ve y rápido se agacha, hacha, 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 hacha. Tu mujer me ve y rápido se agacha, hacha, 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 hacha. Tu mujer me ve y le doy con el hacha. A mí le gusta que le dé con el filo. Ella me dice, negro, tú sí estás divino. Y me menciona que soy su mejor vecino. Porque contigo ella nunca se ha venido. Yo la tengo loca, lo, lo, lo. Si tú te metes conmigo te voy a dar plop, plop. Lo necesario es que me sobra mucho flow. Soy de Venezuela y me voy para Nueva York. Soy el que le metes de rumbo como temblor. Lo tengo vuelto loco, lo tengo mordiato. Ando siempre fino, mira, yo soy mi cotoso. La chapa es tu mujer, yo soy el que me la gozo. Ja, ja, ah. La chapa es tu mujer, yo soy el que me la gozo. Uh, ah, ja. La chapa es tu mujer, yo soy el que me la gozo. Ay, me la gozo, ay, me la gozo. Ay, me la gozo, ay, me la gozo. Ay, me la gozo, ay, me la gozo. La chapa es tu mujer, yo soy el que me la gozo. Se te nota ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Ay, mírale como se nota Se le nota toda la envidia Se le nota, se le nota toda la envidia Se le nota, se le nota toda la envidia Se le nota, se le nota, se le nota Se le nota, se le nota toda la envidia Se le nota, se le nota No soy pistolero pero tengo mi sicario Cuanto más que tú por show yo estoy cobrando Yo trabajo duro y por eso gano diario Con la anchorda que yo tengo yo lo vengo pisoteando Con la anchorda que yo tengo yo lo vengo pisoteando Con la anchorda que yo tengo yo lo vengo pisoteando Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Eh, 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 eh Ay, mírale como se nota Se le nota toda la envidia Mírale como se nota Se le nota toda la envidia Se le nota, se, se le nota toda la envidia Se le nota, se le nota, pa' Se le nota, se, se le nota Se le nota, se, se le nota toda la envidia Se le nota, se, se le nota Ok, ya tú sabes cómo es la vuelta, mom Yo soy John Jairo, el de la raza negra Representando el dembow en Venezuela Se te nota el envidia, papito, pero Tú estás claro que yo soy el del flow DJ Alfredo Mix produciendo Dímelo Edward Mix, dímelo Toto Con esto nos vamos pa' Reda y cruzamos pa' Nueva York Tú estás claro de eso You know, baby, you know, baby Y todavía sigue grabando y no me callo Apágalo porque vienen los muertos y voy a seguir John Jairo, el de la raza negra Mi corazón te llama Desde la vuelta, baby Desde hace tiempo yo sigo pensando en ti Y yo muero por verte A mi lado tenerte Oh yeah, oh yeah Ya no puedo vivir sin ti Siento que voy a morir Siento que voy a morir Mi corazón llora, mi corazón te llama Haremos el amor y nos prendamos en llama Mi corazón llora, mi corazón te llama Yo te quiero aquí conmigo juntito en la cama Mi corazón llora, mi corazón te llama Haremos el amor y nos prendamos en llama Mi corazón llora, mi corazón te llama Yo te quiero aquí conmigo juntito en la cama Extraño tus besos, terrible me siento Cuando pienso en ti, pero aquí ya no te tengo Ay, qué tristeza tiene mi corazón Tú eres mi vida, tú eres todo mi amor Te extraño lentamente Tus besos son rebeldes Te adueña de mi mente Y me deja inconsciente Te extraño lentamente Tus besos son rebeldes Te adueña de mi mente Y mi corazón te llama Mi corazón llora, mi corazón te llama Haremos el amor y nos prendamos en llama Mi corazón llora, mi corazón te llama Yo te quiero aquí conmigo juntito en la cama Mi corazón llora, mi corazón te llama Haremos el amor y nos prendamos en llama Mi corazón llora, mi corazón te llama Yo te quiero aquí conmigo juntito en la cama Extraño tu olor, extraño tu amor Cuando compartíamos en la habitación Extraño tu amor, extraño tu olor Los besos que siempre me dabas compasión Extraño tu olor, extraño tu amor Cuando compartíamos en la habitación Extraño tu amor, extraño tu olor Los besos que siempre me dabas compasión Oye mami ven y dime que te pasa Si tu te aclaras que yo soy el negro que te mata El que a ti te da, mi amor, como te da la gana Y tu me dejas de repente como si nada Pero nada, nada, nada Desde hace tiempo yo sigo pensando en ti Y yo muero por verte A mi lado tenerte Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Ya no puedo vivir sin ti Siento que voy a morir Siento que voy a morir Mi corazón llora, mi corazón te llama Haremos el amor y nos prendamos en llamas Mi corazón llora, mi corazón te llama Yo te quiero aquí conmigo juntito en la cama Mi corazón llora, mi corazón te llama Haremos el amor y nos prendamos en llamas Mi corazón llora, mi corazón te llama Yo te quiero aquí conmigo, juntito en la cama Ya tú sabes, come la puerta, ma Yo soy John Gairo, el de la raza negra Sabiduría, récord Albert Rodríguez produciéndola Yo decía, Edward Miss Nosotros la estamos montándola Con demasiado flow De Venezuela pa'l mundo Definitivamente mi corazón sigue llorando Y tú realmente no regresas Yau